Las autoridades de Tuluá y la Administración Municipal entregaron resultados obtenidos a través del trabajo articulado que realizan para combatir los delitos que afectan al municipio. Tenemos unos resultados positivos en cuanto a la identificación y la captura de estas personas que están cometiendo este delito en la jurisdicción, en nuestro municipio. En materia delictiva, el municipio presenta una reducción del 10% en casos en comparación con el mismo periodo del año inmediatamente anterior. Se llevan 35 casos registrados, denunciados. De esos 35 casos, 28 corresponden a extorsión en la modalidad clásica, que es la que se está presentando aquí en el municipio. De estas personas que les están entregando panfletos de índole extorsivo a nuestros comerciantes. De estas personas que les están generando llamadas y les están haciendo exigencias económicas. Y gracias a esa labor ya llevamos 16 capturas en el presente año. De esas 16 capturas, indicarles que 13, todas corresponden a integrantes de la estructura que se conoce en el municipio, identificada por la Policía Nacional como la Inmaculada. El comandante de Gaula Policía indicó los resultados de los operativos realizados en el municipio de Tuluá, teniendo en cuenta campañas que han llevado a cabo con los comerciantes de la región, denominada Yo No Pago, Yo Denuncio. Gracias a la confianza que se ha depositado de la ciudadanía en las instituciones, no solamente del Gaula, de la policía, de nuestra administración municipal, se materializaron en solo dos días cuatro capturas. Dos de ellas, de las personas en el momento en que estaban realizando el cobro de extorsiones. A una de estas personas le estaban exigiendo 50 millones de pesos, a la otra 100 millones de pesos y la comunidad, afortunadamente, con la confianza que tiene depositada en nuestra institución, y vuelvo y lo repito, articulado aquí con nuestra administración municipal, fueron que denunciaron, que se quitaron el miedo y gracias a ese acompañamiento se dieron estos resultados. Y las otras dos personas, con un trabajo previo que ya se venía adelantando de investigación criminal, se lograron capturar en el momento en que pretendían materializar la entrega de los panfletos. Es decir, no se les permitió que al ciudadano les llegara esa intimidación, ese panfleto que causa temor en la comunidad. Finalmente, afirmaron que los capturados presentan antecedentes judiciales y ya adelantan investigaciones. Que pues digamos, que si bien es cierto, como ya lo decía nuestro señor alcalde, tenemos un factor de atención en temas de homicidios con un porcentaje en aumento, pero pues también digamos que todos los delitos que afectan la convivencia de la seguridad ciudadana, pues tienen en este momento todos un porcentaje, digamos que a la reducción. El hurto a personas, que en este momento tiene 203 casos, es un delito que en este momento tiene una reducción de casi el 30%. El hurto de vivienda, hurto a residencia, tiene 138 casos, estos son 76, menos que el año pasado, y que nos, digamos que nos presenta una reducción casi del 48%. Tenemos el hurto a comercio, este hurto a comercio pues también nos presenta una reducción casi del 15%. Tenemos hurto a celulares, hurto a motocicletas, hurto a automotores, que digamos que en un general, estos delitos que son los que estamos evaluando día a día.